La falta del personal completo en las escuelas públicas parece la historia de nunca acabar cada año. En este caso específico, la incertidumbre arropa a las madres y los padres de estudiantes de educación especial en Cabo Rojo. El grupo se reunió esta mañana para reclamar públicamente al departamento que contrate a los trabajadores T1 que asistieron el pasado año a sus hijos con distintas condiciones, desde retraso mental leve hasta condiciones severas. Y es que este año no han sido llamados para ofrecerles el servicio. El departamento me va a querer obligar a mí a que esa T1 se comparta con otro niño, otro niño de otra condición diferente, donde esa persona tiene que dejar de atender a uno de los dos niños para atender al otro. Tengo una chica de 8 años, se llama Paula, tiene espina bífida y hidrocefalia, está en sillón de ruedas, la cual tiene pamper y necesita ser cateterizada. Y hasta el día de hoy, que es el primer día de clases, no tiene quien le hace eso. Su T1 no ha sido nombrada. Ella ahora mismo está en el salón de clases con su papá. Su papá la está ayudando. Así que lo que estamos viendo hoy es que el departamento de educación está incumpliendo con su propia palabra, está incumpliendo con la base de lo que es su filosofía, que es proveer a cada estudiante la educación que necesita. Nuestros estudiantes necesitan una educación asistida. Según datos ofrecidos por el grupo, el pasado año educación nombró a más de 120 asistentes para las escuelas de Cabo Rojo. Este año solo hay 13 con plazas permanentes en ese distrito. A mí me gustaría que el secretario de educación pasara una semana en la vida de uno de nosotros para que viera lo que es la frustración, el dolor, la desesperación, no saber a dónde ir, no saber qué hacer, tratar de ayudar a nuestros hijos con los pocos recursos que tenemos, con las pocas personas que nos atienden, que nos quieren ayudar. Señor secretario, yo estoy segura y no es por faltarle el respeto, porque esa no es mi intención, yo estoy segura que su madre lucharía igual que nosotros por usted si estuviese en una condición específica como nos encontramos nosotros hoy día. El director de la región educativa de Mayagüez atribuyó el problema a la tardanza de la oficina de gerencia y presupuesto en autorizar las plazas. No obstante, aseguró que todos los T1 estarán en funciones esta misma semana. Nosotros al sábado tenemos 87 puestos autorizados, hicimos una entrevista, ya ese personal está hoy haciéndose la detección de sustancias controladas y en los próximos días cuando nos lleguen esos resultados ese personal estará nombrado. Mientras tanto, el grupo de padres continuará llevando a sus hijos al salón contenido de las distintas escuelas en las que están matriculados. No obstante, responsabilizaron al Departamento de Educación por el aprendizaje y la seguridad de sus hijos. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Ginette López.